Para mí la música siempre ha sido muchísimo más que tocar en un escenario, porque nosotros los músicos, yo creo que gran parte de nuestra carrera pasamos solos con nuestro instrumento y obcecados en llegar a la máxima percepción. Y muchas veces el resto de la música es como que no existe, pues sí, pero, y tenemos una visión muy integral de toda la música, pero es verdad que estamos como muy muy centradas. Y él fue la primera persona que hablaba de musicoterapia y cuando lo dijo, dije, esto soy yo. Esto soy yo. Y él fue realmente, sin saberlo, el que cambió el rumbo de mi vida. Y de hecho en mí, les digo que la musicoterapia me salvó la vida y me cambió la vida. Porque los músicos, es verdad que en nuestras carreras, como te decía, nos encontramos de todo en ese camino y muchas veces la música, que es nuestra gran pasión, la vivimos de una manera muy diferente. Ahora para mí la música, la música es vida, no es una nota. Como te comentaba antes, nosotros llevamos toda nuestra vida. Yo no concebía la vida sin un conservatorio. No te digo sin estudiar, me refiero sin un conservatorio. Porque desde que tengo seis años voy a uno. ¿Qué ocurre? Yo creo que sí, que sí hay una falta de realidad dentro de los conservatorios. Nadie te cuenta, tú, tú estás estudiando porque cuando acabes vas a ser solista. Esto es lo único que tienes en tu cabeza, ¿no? O tocar en una orquesta. Pero no te hablan del mundo profesional real. Y el mundo profesional real no me refiero a cobrar en sobres por bolo, que esa es otra. Sino me refiero a cómo, dónde te mueves, cuáles son las redes, cuáles son las salidas profesionales que tenemos. Todos los estudiantes de un conservatorio tendrían que conocer las diferentes aplicaciones que tiene la música. La interpretativa, la pedagógica, la de investigación, que es tan potente, y la terapéutica. Esta es. ¿Y dónde te apetece desarrollarte? Además, no significa que dejes de ser músico o que seas un músico de segunda. Tenemos que quitarnos esos aprendizajes. Hay que desenredar ese hilo y hacer el camino que tú quieras hacer. Yo toco con otro tipo de personas. No significa que mi parte de músico haya desaparecido. Es que a mí nadie me dijo, oye, Carla, ¿tú quién eres? No musicalmente, ¿tú quién eres? ¿Qué tienes dentro? ¿Qué quieres contar al mundo? Y es como, uno, nadie nos pregunta quiénes somos, qué queremos y para qué estamos aquí. Porque entonces mucha gente se sorprendería. Es verdad que dentro, además de esta presión académica, hay otra presión, que es la que uno mismo se pone. Porque yo sí que tuve la gran suerte de tener un primer profesor maravilloso, que es Yuri, Yuraha Nozik, que me dijo una frase cuando yo tenía 15 años, que me sigue acompañando, y me dijo, Carla, hasta de la persona que creas que no te gusta nada, ni como chelista, ni como profesor, aprenderás algo. Hasta de él tienes que aprender a aprender. Porque aprenderás lo que no quieres ser. Y he aprendido mucho a mirar a músicos, a profesores, docentes, que te decían cosas que no eran tuyas, que eran suyas. La musicoterapia, la musicoterapia es pura vida. Es utilizar los elementos, los elementos de la música. La música tiene ese efecto. O a nivel corporal, que es verdad que una de las, y esto es muchísima evidencia científica ya, reduce o minimiza el impacto del estrés. Pero la musicoterapia utiliza la música como terapia, no en terapia. Porque nadie está preparado para pensar que un niño se pueda morir. Una, adecuación de medidas terapéuticas, que es quitar las medidas de soporte vital al niño, hacerlo con musicoterapia. La música modifica el entorno. Después, reduce el nivel de estrés y de ansiedad también en los profesionales sanitarios que están haciendo este procedimiento, porque no es fácil. Y tercero, acompaña a esa familia y a ese bebé en su proceso de despedida, porque cada uno de nosotros tenemos nuestro cometido dentro de ese triángulo. Yo siempre he creído que un concierto o una música en un mal sitio, lo ruido. Ojalá todas las salidas de este mundo fueran con música, fueran así. Y ojalá incluso la mía fuera así. Porque yo trabajo con niños que están vivos, no trabajo con la muerte. Esto es una cosa muy importante. Los cuidados paliativos no son sinónimo de muerte, son sinónimo de vida. Que no llegar, es que esa palabra de dónde, no ha llegado, no ha llegado a dónde. El camino, cada uno hace su camino. Que comenzar a hacer un camino sabiendo que es el suyo, no el de lo que el otro espera de ti. Que eso hace mucho daño. Y que la música es mucho más. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.